Hola curiosas y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Historias de la Historia, ese pequeño lugar, donde se cuenta la historia de otra forma. Hoy hablaremos de dos temas interesantes de la Edad Media, la dote y el pago por ser monja. Dos temas, donde queda claro, que la mujer, poco pintaba en esa época. Y si no, ya veréis… Si quieres saber más, acompáñanos. INTRO Durante siglos, los dos únicos papeles dignos, que podía tener o que desempeñar una mujer, eran el de esposa, e implícitamente madre, o el de religiosa. Sus padres o tutores, las circunstancias familiares, o simplemente, temas económicos, determinaban que las mujeres consagrasen su vida a sus maridos o a Dios. Y curiosamente, ambas decisiones, implicaban un desembolso económico, independientemente de la condición social. Y es que, la mujer que pretendía casarse, debía aportar una dote, que recibiría y administraría el marido. El significado de este pago, difiere de unos autores a otros. Yendo, desde los que afirman, que es una especie de seguro, para evitar el repudio, en este caso, el marido, debería devolver la dote, hasta los que afirman, que es una compensación, que recibe el marido, por la carga económica, que suponen la esposa y los futuros hijos. Como veis, todas las versiones, del porqué de la dote, implican la condición de inferioridad, de la mujer, e incluso, ser objeto de mercadeo. Asimismo, la cuantía de la dote, era importante, y condicionaba, el poder llegar a un acuerdo, entre los padres de los contrayentes, y lógicamente, conseguir un mejor matrimonio, socialmente hablando. Para que la carga económica, no dejara temblando, las arcas familiares, en el momento de la boda, la República de Florencia, estableció, en 1425, un fondo público, llamado Monte dell'edotti, donde los padres, iban haciendo aportaciones, desde que sus hijas, tenían 5 años, y lo hacían, para la futura dote. Mención especial, en este apartado, merece, el Papa Urbano VII, que además de tener, el triste récord, de ser el que, menos tiempo, ha durado en el cargo, del 15 al 27 de septiembre de 1590, tuvo el detalle, de ordenar, que cuando falleciese, todos sus bienes, fuesen donados, a la asociación caritativa, Archicofradía de la Anunciación, para proporcionar la dote, a las niñas de familias pobres. Y como os decía al comienzo, también dedicarse a la vida religiosa, tenía su coste, aunque mucho menor que la dote, ya que la mayoría de las órdenes, también exigían, una cantidad económica, para aceptar a las adolescentes. Y es que, la mayoría de los conventos femeninos, no tenían medios propios, de subsistencia, y vivían de las donaciones de terceros. Por ejemplo, bienes dejados en herencia, por los feligreses, o donaciones proánima, para salvación de las almas del donante o algún familiar, o pagos por ser enterrado, en los terrenos del convento. Por lo tanto, su sostento, eran estas donaciones de terceros, y también, las aportaciones que hacían las nuevas religiosas. De esta forma, también se evitaba, que muchas criaturas, fueran abandonadas a las puertas de los conventos, para que allí, las religiosas las criasen. Por tanto, y debido a este canon de inscripción, no es de extrañar, que la mayoría de las monjas, en la Edad Media, fuesen hijas de nobles o de familias acaudaladas, y que la vida religiosa, no era una opción para salir de la pobreza. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido esta historia? Me lo podéis poner en vuestros comentarios, los leo todos. Y nada, si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, y si es tu primera vez aquí en Historias de la Historia, dale a este botón y suscríbete al canal, también a la campanita, para estar al día de todas, todas, todas las novedades. Y para acabar, os recomiendo seguir mis otros dos canales, Isipromos TV y Ciencias de la Ciencia, estoy seguro que te gustarán, y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.